No te olvidaste de mi, ahora nada puedo hacer, que ni siquiera me creí Aunque hay un mensaje rico, muy frijuguitas, mi corazón me Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores ¿Por qué te encuentras muy lejos? No sé si vas a ver ¿Por qué te encuentras muy lejos? No sé si vas a ver Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores ¿Por qué te encuentras muy lejos? ¿Por qué te encuentras muy lejos? No sé si vas a ver Con mi corazón y con mi memoria Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores Ahora me toca sufrir, sube por nuestros amores Porque tú estás aquí dentro, mira que nadie te va Porque tú estás aquí dentro, mira que nadie te va Ay, 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 compadre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Recuerdo que me decía que mi indiferencia te hacía perder la cara Y que me olvidara que ya estaba vestido Ahora me encuentro sufrido, sufrido por mi amada Ahora me encuentro sufrido, sufrido por mi amada Quiero que sepas mujer, que me acepto tanta mal Quiero que sepas mujer, que me acepto tanta mal Ahora me encuentro sufrido, sufrido por mi amada Ahora me encuentro sufrido, sufrido por mi amada Bueno, ustedes están perdiendo el tiempo No, ¿cuál perdieron el tiempo? ¿Por qué no ha grabado? Ahora le, ya tenemos nuestra propia canción grabada Tarea para mañana, ¿cuál es? Vamos a tocarse ahora Ah, voy